Desde su concepción, Dota ha sido y es parte de la comunidad. El juego nació desde la comunidad y todos sus desarrolladores y personalidades vienen del mismo lugar. Es por eso que cuando IceFrog cerró el trato con Valve para liderar el desarrollo de Dota 2 dentro de la plataforma de Steam y como producto de Valve, puso bien en claro desde un primer momento que el juego debería priorizar a la comunidad. Es por eso que Dota 2 es gratuito y todo su contenido y gameplay está al alcance de todos, a diferencia de muchos otros como League of Legends, Paladins, Apex que tienen muchísimo contenido desbloqueable. Dota 2 nació a la vez con su faceta competitiva. El juego hizo su debut con un campeonato millonario con jugadores de todas las partes del mundo y la organización de torneos competitivos se fue desarrollando poco a poco hasta llegar al estado actual con torneos constantes con premios de cientos de miles de dólares. Como parte de apoyo a este crecimiento competitivo y a la vez reforzando su compromiso de priorizar a la comunidad, el Dota TV como medio general de espectar partidas a nivel global se convirtió en no solo un mecanismo de entretenimiento que le permite ver partidas a cualquier nivel a todo el mundo, sino también una forma de dar a conocer los torneos y globalizar al mismo tiempo el alcance del Dota 2 competitivo. Como apoyo a torneos oficiales o grandes, también se implementó el sistema de tickets de Dota 2, el cual permanece hasta ahora y permitía a los torneos incluir un costo por espectador para poder ver las partidas. Cuando el Dota TV era el principal canal de transmisión de partidas, era común ver torneos de todo tipo contar con estos tickets, e incluso The International contaba con uno. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues con el pasar de los años, las plataformas de streaming tuvieron un crecimiento inmenso. En la actualidad y desde hace mucho, si un torneo no cuenta con transmisiones oficiales de Twitch, es muy difícil que el alcance de estos números sean decentes en cuanto a sus espectadores. Con el auge de Twitch y con las plataformas de streaming y algunas otras con mayor impacto como Facebook Gaming, que ha crecido bastante en estos últimos años y sobre todo en la comunidad de Latinoamérica. También empezaron a surgir unas nuevas personalidades en la escena. Los streamers, desde jugadores retirados hasta personas que se animaron a prender una cámara en vivo. Los streamers son tal vez los creadores de contenido más importantes de todo el juego y es que son una fuente constante de exposición del mismo. De hecho, ya muchas veces Valve, a través de comunicados en su blog, ha reconocido la importancia de estos streamers. La situación de conflicto entre la libertad del streaming, el Dota TV y los organizadores de torneos era una bomba de tiempo que en cualquier momento explotaría. Y es que, a pesar de que los streamers no se enfocan exclusivamente en transmitir torneos de manera abierta, existen muchos quienes sí lo hacen seguido. El tema es que estos streamers a lo largo de los años han creado una gran comunidad que los sigue y en algunas ocasiones el número de espectadores sobrepasa las decenas de miles. ¿Cuál es el conflicto entonces? Si al final del día los streamers amplían el alcance del torneo, ya que, y es algo muy cierto, la gente prefiere ver las transmisiones en donde se diviertan más o el que le guste más según sus preferencias. El problema principal es que, si bien es cierto, en la realidad podemos ver que el torneo llega a más gente. Un organizador de torneos no puede aprovechar estos números ajenos a su canal. Para ponernos en situación, todo torneo de Dota 2 internacional tiene como único ingreso los sponsors de marcas privadas. Estas marcas entregan su dinero a los organizadores a cambio de publicidad en el torneo. Para que un organizador consiga sponsors, es necesario que tenga un alcance específico de espectadores en general. Entonces, si la transmisión oficial de un torneo tiene 30.000 espectadores y los streamers que lo retransmiten suban otros 20.000, en realidad el torneo lo están viendo 50.000 personas. Pero el organizador solo puede sustentar su alcance con los números de su stream. Como pueden ver, un gran porcentaje de espectadores en total no puede ser aprovechado por los organizadores. Y esto no solo genera pérdidas en ese aspecto, sino que muchas veces organizadores nuevos que quieren crecer con sus eventos no pueden conseguir un apoyo económico de marcas debido a que cualquier streamer popular del medio fácilmente puede opacar todas sus visitas. Y la inversión que hacen en un torneo se perdería totalmente. El primer antecedente claro que aconteció para este problema se dio en 2018. En la mayoría de eSports como LOL, Rocket League, Rainbow Six, Overwatch, entre otros, las empresas desarrolladoras son las encargadas de las transmisiones y derechos de las mismas, justamente para asegurar la integridad de los organizadores de torneos. Bajo esta premisa, y tal vez simulando modelos que existen en otros juegos que no tienen un sistema como Dota TV, ESL en 2018 firmó un contrato con Facebook, en el cual se estimulaba que sus torneos solo iban a ser transmitidos por Facebook Live. Pero esto ocasionó algo, que muchísimos streamers que decidieron continuar transmitiendo en Twitch se vieran afectados. A la mayoría se les bajaron el stream o les cayeron sanciones. A raíz de esta situación y tras el reclamo de muchas personalidades, Valve se pronunció en un blog específicamente del tema de los derechos de transmisión. En su artículo, Valve estipuló que seguirían apoyando la libre comercialización del Dota 2 a través de Dota TV, y aunque reconoció los puntos de los organizadores, al final solo terminan diciendo algunas directrices generales, como el hecho de no incluir sponsors personales que impliquen algún beneficio económico mientras se transmite el torneo. Aunque en realidad nunca sancionaron explícitamente algo así, pues muchísimos streamers lo continuaron haciendo. Este primer comunicado simplemente ha sido un llamado de confianza de parte de Valve. Y pues, la comunidad al parecer terminó aceptando nada satisfecha a esto, pues al final fue una situación de victoria para los streamers, quienes aún podrían transmitir sin problemas el contenido generando por la inversión de otras personas. Esto se volvió en todos estos años uno de los motivos por los que el número de organizadores de torneos se ha reducido, y es que no todas las empresas tienen posibilidad de invertir muchísimo dinero en esto, como lo hace ESL o BTS. Y es que ya muchos representantes de organizadores han dicho que no sale rentable de ninguna manera organizar torneos. Entonces, las empresas que continúan organizando su torneo intentan generar el mejor contenido posible para así luchar por las visitas con los streamers. Incluso contratando al mismo streamer como parte del panel. Ahora, hace un par de semanas, en medio de la crisis del COVID-19 y el vacío de un sistema competitivo oficial que hacía que se dependiera exclusivamente de torneos de terceros, Valve por fin se pronunció al respecto al tema una vez más y esta vez ha estipulado que los streamers seguirán teniendo acceso a cualquier partida a través de Dota TV como siempre. Pero ahora deberán de coordinar con el organizador oficial e incluir en sus transmisiones la publicidad y las gráficas del torneo oficial que les da al organizador. Además de esto, han anunciado que habilitarán una función especial del Dota TV para organizadores y les permitirá extender el tiempo de delay un poco más. Hasta ahora, este tiempo era de 5 minutos y probablemente se duplique tras este anuncio. Estas resoluciones de Valve no terminan de resolver el problema, pero al menos permite que los organizadores puedan negociar los números y el alcance ganado por estos streamers, pues ahora sí publicitan las marcas de los sponsors. Además, que a personas como los apostadores les serviría muy poco observar partidas con demasiado delay. Esta situación sí beneficia a los organizadores y permite que los streamers continúan creando contenido si lo desean, aunque deberíamos de ver cómo evoluciona la situación. Muchos aún critican el comunicado de Valve porque piensan que no ha sido claro en todos los puntos o en qué pasará si un streamer no cumple las reglas. Al final del día, el sistema competitivo que ha decidido Valve para Dota 2 depende muchísimo de los organizadores privados y constantemente coordinan con ellos. La verdad es que Valve debería de velar más por los intereses de estas empresas, claro, sin dejar de lado a la comunidad. Ya veremos cómo queda esta situación una vez los cambios se apliquen. Eso es todo chicos, ¿qué piensas tú? Deja tu opinión en los comentarios. Yo soy Rayson y nos vemos hasta la próxima.